¿Quién es? Son los divertidos animales bolivianos que llegan junto a Estegue Este San Juan para dejar huella en tu mesa. Encuentra el juego de cartas El Swirst junto a la calidad, tradición y sabor de Estegue. Deja que Este San Juan Estegue deje huella y diversión en tu mesa. Encuentra el pack en agencias y supermercados de todo el país. Estegue, receta alemana sabor boliviano. Estegue.